Y hoy vamos a estar hablando de una polémica que surgió en estos últimos días. La historia de la supuesta enemistad entre Shakira y Andorrocuso, la esposa de Lionel Messi. Ahora con todo el revuelo entre Shakira y Gerard Piqué tras su polémica separación y el gesto que tuvo Andorrocuso con Shakira, se volvió a revivir la supuesta enemistad que tiene Shakira con la mujer del futbolista Lionel Messi. Soy Andorrocuso, pero para conocer la historia y más información, quédense con nosotros viendo este video. En el mundo de la farándula se revivió la historia de la supuesta enamistad que existe entre Andorrocuso, esposa de Lionel Messi y Shakira, esposa de Gerard Piqué, actualmente ex esposa, ya que hace unos días se separaron. Dato no menor es que tanto Gerard Piqué como Leo Messi son mejores amigos y ex compañeros de toda la vida. Que Shakira y Andorrocuso no se pueden ver y generan una situación incómoda en los eventos sociales que han compartido es un rumor desde hace varios años. Pero el hecho de que ni Piqué ni Shakira estuvieran presentes en la fiesta de despedida que se armó luego de las lágrimas en la casa del argentino de Barcelona, volvió a despertar las teorías conspirativas de la mala relación entre las esposas. Todo esto hay que recordarlo cuando Lionel Messi se fue del Barcelona. Ni Shakira ni Gerard Piqué estuvieron presentes en la fiesta de despedida del 10. Pero todo esto remonta al año 2010, cuando Núria Tomás aparece en escena. Es la española que tendría un noviazgo con el jugador del Barcelona Piqué. Para ese año Andorrocuso y Núria serían grandes amigas y compartirían grandes momentos juntos. Cuando aparece Shakira en la vida del futbolista, él decide dejar a su novia Núria Tomás y comienza a salir con Shakira. Es más, hay rumores que aseguran que Piqué ya habría estado con Shakira cuando todavía se encontraba en una relación con Núria. Este motivo fue el que enojó a Andorrocuso, ya que es muy amiga de Núria Tomás, hija del famoso empresario jamonero, Enrique Tomás, y claro, ex novia de Gerard Piqué. Desde el comienzo no le habría gustado el actuar de Shakira de meterse con Gerard Piqué, íntima amiga de su familia, cuando estaba de novia y en pareja con Núria Tomás. Desde ahí comenzó este rumor y esta enamistad que creemos que ya fue resuelta en tantos años. Pero la verdad que todavía sigue picando ahí. Ahora en los comentarios queremos leerte qué piensas al respecto. ¿Antorrocuso y Shakira no se bancan, no se quieren? Queremos leer tu comentario y tu respuesta. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal.